Bienvenidos a la lección número 1 del curso de estrategias metodológicas para el docente e-learning. En esta ocasión vamos a conocer qué es e-learning, cuáles son sus principales características, ventajas, desventajas y diferentes enfoques. Iniciemos conociendo qué es e-learning. El e-learning se abre como una posibilidad para enfrentar distintos e importantes problemas del sistema educativo actual, como el aislamiento geográfico del estudiante, centro del saber, la necesidad del perfeccionamiento constante que nos exige la sociedad del conocimiento, sin olvidarnos del ahorro de dinero y de tiempo. Esta es la magia del e-learning. La web se convierte así en la infraestructura básica para desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje no presenciales, combinando servicios síncronos y asíncronos, lo que ha dado lugar al modelo conocido como e-formación o e-learning, cada vez más valorado, no como sustituto de la formación presencial tradicional, sino más como un complemento que sea de adaptar según las necesidades y nivel de madurez del público receptor de esta formación. En la actualidad, el concepto de e-learning se refiere a distintos procesos y experiencias de aprendizaje mediatizadas, a través de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, dando lugar a una gran diversidad de definiciones que intentan delimitarlo conceptualmente. Rosenberg, en 2001, lo define como el uso de las tecnologías basadas en Internet para proporcionar un amplio despliegue de soluciones a fin de mejorar la adquisición de conocimientos y habilidades. Por su parte, la Comisión Europea va más allá y define el e-learning como la utilización de las nuevas tecnologías multimediales y de Internet para mejorar la calidad del aprendizaje, facilitando el acceso a recursos y servicios, así como los intercambios y la colaboración a distancia. Entre sus principales características podemos mencionar las siguientes. Primero, permite que los estudiantes vayan a su propio ritmo de aprendizaje. Segundo, es una formación basada en el concepto de formación en el momento. Tercero, permite la combinación de diferentes materiales, como auditivos, visuales y audiovisuales. Cuarto, con una sola aplicación de presentación y estructuración de la información, puede atenderse a un mayor número de estudiantes. Quinta característica, el conocimiento es un proceso activo de construcción. Sexta, tiende a reducir el tiempo de formación de las personas. Pasamos ahora a una séptima característica. Tiende a ser interactiva. Octava, tiende a realizarse de forma individual. Novena, puede utilizarse en el lugar de trabajo y en el tiempo disponible. Décima y una de las más importantes, es flexible. A continuación, presentamos algunas ventajas que ofrece E-Learn. Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. Facilita la actualización de la información y de los contenidos. Flexibiliza la información independientemente del espacio y el tiempo. Permite la deslocalización del conocimiento. Facilita la autonomía del estudiante. Propicia una formación Just for me. Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas. Favorece una formación multimedia. Facilita una formación grupal y colaborativa. Favorece la interactividad en diferentes ámbitos. Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje en diferentes cursos. Permite que en los servidores pueda quedar registrada la actividad realizada por los estudiantes. Ahorra costos y desplazamientos. Existen también algunos inconvenientes que mencionaremos a continuación. Se encuentra con la resistencia al cambio del sistema tradicional. Impone soledad y ausencia de referencias físicas. Depende de una conexión a internet y que ésta sea además rápida. Tiene profesorado poco formado. Supone problemas de seguridad y además de autentificación por parte del estudiante. No hay mucha experiencia en su utilización. Existe una brecha digital. Entre las variables críticas que encontramos dentro de lo que es e-learning mencionaremos las siguientes. Pasamos ahora a conocer las principales etapas del desarrollo del e-learning. Primero, podemos mencionar un enfoque tecnológico. Segundo, el contenido es el rey. Y tercero, un enfoque metodológico. El e-learning presenta algunos principios que debemos considerar para la formación en línea. Primero, la buena práctica anima al estudiante a tomar contacto con la universidad. Segundo, la buena práctica anima a la cooperación entre los estudiantes. Tercero, la buena práctica facilita un aprendizaje activo. Cuarto, la buena práctica implica un feedback rápido. Sexto, la buena práctica comunica elevadas expectativas. Séptimo, las buenas prácticas respetan los diversos talentos y caminos de aprendizaje. De esta manera hemos concluido con la lección número uno. Hemos conocido que es e-learning, ventajas, desventajas que nos ofrece, principales enfoques, características y otros. La próxima lección continuaremos con mucho más acerca del e-learning. Gracias.